En medio de alegría de niños, niñas y docentes y padres de familia, se dio inicio a la obra de mejoramiento de servicios educativos en la institución educativa primaria 72717 Santa Ana del Centro Poblado de Janasquía. Hasta el lugar arribó el Burgumeste Asangarino, ingeniero Isidro Solosano Pinaya, regidores y funcionarios. Por su parte, el director de esta institución educativa, Richard Romero Puma, agradeció a la primera autoridad provincial por su preocupación e iniciativa. Bien, en verdad que nosotros habíamos anhelado mucho esta obra. Como ve, ustedes están muy alegres, contentos de poder, de repente, en el tiempo más breve posible, ya hacer uso de estas obras. Por otro lado, el residente de la obra, Manuel Cano, resaltó que la obra demandará un presupuesto superior a 340 mil nuevos soles. Con ello, se ejecutarán tres modernas aulas e incluye su equipamiento, el mismo que será ejecutado por administración directa en un plazo de 90 días calendarios. Por su parte, el alcalde del Centro Poblado de Janasquía, Wilfredo Chambicanaza, en medio de alegría y jolgorio, expresó su agradecimiento a la primera autoridad provincial e invocó a la Gerencia de Infraestructura de la Comuna Sangarina a cumplir con el plazo establecido en el expediente técnico. Creo que para este sector, el sector Anasquía, la microcuenca surupana, va a beneficiar a toda la niñez, a toda la juventud que siempre se trata de estudiar en esta institución. Gracias por ver el video.